bienvenidos a otra entrega más para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiere que te encuentres en este momento si has olvidado tu contraseña de administrador de tu laptop digital o no sabes la contraseña que vino por default y no puedes entrar en el modo inicio de tu equipo porque está bloqueada ha llegado el vídeo indicado para que puedas solucionarlo así que te invito que no te despegues de tu pantalla y que te quedes al final de este vídeo para que sepas cómo hacerlo paso por paso este es un contenido que muchos suscriptores me lo han pedido en la caja de comentarios para poder utilizar su computadora liberadamente ya que se le olvida lo que es la contraseña y no pueden acceder a ella si eres nuevo en este canal te invitamos a suscribirle de la y active la campanita de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos es totalmente gratis así que sin más rayos y más preámbulos comencemos después de la intro let's go bien una vez aquí dejaremos el equipo en este apartado donde aparece bloqueada para empezar con el partido y poder solucionarlo el siguiente paso es presionar el botón shift del teclado la cual es este que puedes visualizar aquí que tiene la flecha hacia arriba lo dejamos presionado sin soltar y no desplazamos con el cursor para poder reiniciarla es importante que mantengan su dedo presionado para que le pueda funcionar el método para entonces seguir con el siguiente paso esta función es para cualquier acto que estés utilizando no tiene que ser específicamente una lacto digital ya que el igual te va a funcionar perfecto así que una vez aclarada esta parte automáticamente procedemos y reiniciamos la computadora de todos modos la tecla modificadora como la tecla shift son teclas especiales que al pulsarla junto con otra tecla realizan acción especial el nombre de la tecla shift proviene de las antiguas máquinas de escribir en esta vía que mantiene el pulsar de esta tecla para escribir el carácter o símbolo que tenían algunas teclas o escribir la mayúscula de la letra que pulsábamos shift es una palabra inglesa que significa cambio una vez aparezca la opción de establecer equipo y aquí podemos soltar el botón shift para seguir con el siguiente paso y aquí está el secreto una vez estemos aquí en este apartado le damos en solucionar el problema para seguir con el siguiente paso aquí seleccionan retablecer equipo pero ojo es importante que sepan algo antes de continuar es importante que conecten su cargador de la corriente de la computadora para que así eviten cualquier cosa por seguridad ya que a veces estas computadoras presentan fallas y a veces se le pone la pantalla en negro y no pasa de ahí esto es un error que pasa con muchas computadoras así que importante que lo eviten ya saben así que procedemos en insertar el cargador de la computadora para seguir con el siguiente paso una vez conectado continuemos es importante que si tienen algunos archivos informaciones importantes o computadora pues mantengan reservados sus archivos y le den en la primera opción de mantener archivo yo en mi caso voy a quitar todo ya que no tengo nada que perder aquí en esta computadora así que voy a seleccionar la segunda opción así que en el caso de ustedes pues usted elige la primera opción si tu laptop no ha sido formateada yo te recomiendo que seleccione quitar todo para que se te establezca de raíz totalmente ya que la contraseña que viene desde el administrador no te permitirá ejecutar programas en tu equipo sé que importante que sepan esto pero si es todo lo contrario ustedes proporcionaron una contraseña nueva que tiene que ver ya con la cuenta de microsoft en ese caso le dan en mantener archivos aunque la mayoría de casos todo se queda guardado en las nubes o se queda guardado en google drive en este apartado seleccionó la segunda opción que es instalación local ya que si seleccionó la primera no le va a funcionar y lo que va a ser que lo va a regresar para atrás para que seleccione la segunda opción obligatoriamente también es importante que le den like este vídeo para que youtube lo siga recomendando y para que llegue a más personas así que ya saben denle like para que me ayuden con el algoritmo de youtube y no olviden suscribirse al canal ya que totalmente gratis bien aquí le va a preguntar nuevamente si quieren mantener todos sus archivos a salvo o limpiar toda la unidad la segunda opción es la más recomendable para que así se restablezca totalmente de fábrica y venga como si vino nueva este es el acto cuando se restablecen y se formatean automáticamente se le eliminan algunas aplicaciones importantes para utilizarla así que más adelante les voy a explicar esa parte para que puedan tenerla y por último le dan en establecer equipo para que la pc empiece a trabajar y a procesar y a borrar toda la información que tenga la computadora como el código de bloqueo y otras informaciones este proceso se puede demorar entre una o media hora esto va dependiendo la velocidad de su computadora así que le recomiendo paciencia y calma hasta que se complete y se restablezca totalmente en la caja de comentarios me gustaría que deje cualquier duda cualquier pregunta que tengas que lo estaré leyendo también déjame saber qué marca del acto estás utilizando y de qué parte del mundo me estás viendo así que esperemos hasta que se restablezca una vez completado y aquí es lo básico y esta parte la pueden configurar ustedes pero yo voy a proceder en configurarlo y explicarle algo más adelante la cual falta en esta computadora hay algunas aplicaciones que se le borran automáticamente se formatea así que voy a explicarle esta parte hasta el final así que no se muevan de su pantalla para que lo puedan hacer aquí proporcionamos la contraseña del wifi para seguir con el siguiente paso ya esto es importante ya hay que poner la red para poder configurar la computadora obviamente ya que sin internet no van a poder configurarla así que importante que cuenten con internet que proporcionan una cuenta de microsoft si no se acuerdan de su cuenta automáticamente pueden crear una en su teléfono y la pueden vincular esto no es necesario le pueden dar a siguiente si no tienen y nada más tienen que proporcionar su nombre y ya no le va a pedir contraseña ni nada por el estilo ya para la próxima cuando vayan a encender su computadora yo en mi caso voy a vincular la mía y voy aquí a crear una contraseña para cuando yo encienda la computadora poner una contraseña ya esto lo hago por seguridad ya estamos culminando esto no es necesario que lo configuren ahora lo pueden hacer más adelante ya una vez la computadora entre al modo inicio así que pueden omitir esta parte les invito a que me sigan y se unan en mis redes sociales ya que por allí estaré publicando más contenido más interesante de suma importancia así que en la descripción dejo los enlaces y por fin ya la persona de la bienvenida para entrar al modo inicio en windows y como pueden ver ya se acaba de finalizar la comprobación ahora vamos a verificar si trae la tienda de microsoft story ya que cuando se restablece la computadora no la trae por default como pueden ver en la barra de tarea no se visualiza lo que microsoft la cual indica de que no está disponible pero vamos a verificar lo que es en inicio de windows para ver si está ahí negativo vino sin la tienda de microsoft story instalada después de escuchar un vídeo de cómo instalarse automáticamente porque sé que te pasa a ti así que te invito a que lo veas si este vídeo te ha sido de gran ayuda considera dejarme tu like suscribirte activa la campana de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos así que sin más nada que agregarle hasta ahora nos vemos hasta tu próxima entrega que tengas un excelente día y no comas nada del suelo chau chau si no cuando me encuentro en la parte de me quiero nada desde el liga des su esposa esta vez y